Gracias, Gabriel Andrea. Así es, efectivamente, después de que la Fiscalía General del Estado dispusiera la localización y traslado hasta la justicia a Jorge Glass, para continuar con las investigaciones del caso de la reconstrucción de Manaví, el ex vicepresidente sí efectivamente vino a refugiarse acá a la Embajada de México y queremos mostrarles nosotros cuál es el ambiente que se registra precisamente en esta entidad. Hay un fuerte resguardo policial en todos los ingresos. Hay tres ingresos y en los tres ingresos existe una presencia fuerte de la Policía Nacional que en estos momentos, como pueden observar en imágenes, están formándose en el ingreso principal. Hay uniformados, hay alrededor de 40 uniformados en todo el perímetro de la Embajada y este es el ambiente que se registra desde el día de ayer en esta entidad. Sin embargo, hace pocos minutos, nada más, también la Fiscal General del Estado se refirió con respecto a este tema de la localización del ex vicepresidente Jorge Glass y les mostramos en el siguiente video. Sí, efectivamente es por el caso Reconstrucción. Recordemos que hace 119 días la Fiscalía General del Estado le solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que señale día y hora para formular cargos. Sin embargo, se han realizado varios intentos de dilatar esta diligencia y la Fiscalía no puede parar su acción. Por esto es que hemos solicitado que el ciudadano, Jorge Glass, comparezca a la Fiscalía para realizar algunas diligencias. Sin embargo, esto no ha sido posible todavía. No podemos hacer mucho más, pero yo sí hago un llamado a la Corte Nacional de Justicia. No señalan día y hora para que se realice la audiencia de formulación de cargos. También recordemos que el día martes se tiene prevista la realización de una audiencia para considerar la prelibertad de la que goza el ingeniero Jorge Glass, sumado a que la Corte Constitucional ha declarado que existe una deslegitimación de la acción de la habeas corpus. Por lo tanto, la situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas. Y bien, aún es incierto lo que pueda ocurrir sobre este caso. La Embajada de México está analizando un posible asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Y es que este así lo solicitara. También la Cancillería de la Ecuador ha solicitado todo el respaldo, que le brinde el respaldo precisamente al gobierno ecuatoriano para que las investigaciones sobre la reconstrucción continúen. Recordemos que Jorge Glass no es el único militante del correísmo que se ha refugiado acá en la Embajada de México. También hay otros siete militantes, exasambleístas incluso, que se han refugiado y que se encuentran en el país azteca. Acá permaneceremos nosotros para comentarles más detalles de este caso. Con esta información, siendo las ocho de la mañana, ocho minutos, regreso a Estudios. Gabriela, Andrea, ustedes con más noticias. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Paul. Muchísimas gracias.